Por primera vez en nuestra región se realizó la jornada de capacitación a transportistas escolares con la finalidad de que se interioricen sobre la regulación del sector a nivel normativo, psicológico, de seguridad y de primeros auxilios. Respecto al desarrollo de este programa se refirió el Ceremi de Transportes, Gustavo Faraldo. Y que en definitiva tienen, yo diría, dos propósitos muy fundamentales. El primero es robustecer el trabajo que realiza este sector y en donde le entregamos a ellos lo más preciado que pueden tener los padres que son sus hijos. Y lo segundo es que es una instancia en la cual también se aprovechan de entregar conocimiento y a su vez, terminada esta actividad, van a quedar acreditados los participantes que efectivamente han formado parte de esta instancia de capacitación. Lo cual, al momento de decidir, el próximo año, cuando tengan que elegir, por ejemplo, un transporte escolar, van a decir, mire, estos transportistas escolares en algún momento se preocuparon de capacitarse, de tener un mayor grado de formación, de generar una mejor calidad de servicio y ello, indudablemente, que apunta a entregarle mayor seguridad a los padres. El segundo propósito, añadió Faraldo, es que terminada esta actividad, los participantes quedarán acreditados que realizaron esta capacitación, lo cual entregará mayor seguridad a quienes los elijan para transportar a sus niños. Verónica Contreras, presidenta de la Federación Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile, también participó de este programa, el cual calificó como una gran oportunidad de aprendizaje para los transportistas regionales. Estamos en una campaña que es proactiva, no reactiva. Entonces, siempre es bueno que nuestra gente esté al tanto, tanto de las normativas, como de evitar accidentes, cuáles son las principales causas, y es algo que nos tiene bien contentos, bien motivados. En nuestra región son alrededor de 150 transportistas escolares, de los cuales cerca del 70% recibieron su certificación de capacitación. En tanto, a nivel de accidentes, la cifra que maneja Carabineros en nuestra ciudad son cuatro de carácter grave el año 2010, y este año a la fecha no ha habido accidentes en este sector que lamentar.